muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de a black tail innocence capítulo y episodio número 2 y capítulo número 2 del juego en la que bueno como sabéis estos dos hermanitos anicia y su hermano pequeño bueno han tenido que huir de su casa bueno vemos como vinieron unos soldados a buscar a la familia se cargaron al padre se cargaron a la madre bueno pues a mí ya te digo huyó con el hermano y tienen que conocerse porque realmente aunque son hermanos prácticamente por lo que fuimos descubriendo en el primer episodio pues casi no han estado juntos desde que nació él así que nada vamos a ver la misión de hoy en la que nos decía que tenemos que buscar ayuda hablaban en el primer episodio de un tal laurentius que era un médico tenemos que buscar a este tal laurentius a ver si nos ayuda y entiendo que el laurentius estará en esta ciudad fijaros que bien hecho está el juego como te es que súper inmersivo realmente en esa época vamos hablando de siglo 14 con la peste negra de por medio también vemos que ya pudimos ir viendo que parece como que algo está como corrompido y los caballitos bueno la verdad es que es también un poco un juego aunque que es muy lineal pero sí que tiene rinconcitos para pararse y para ver esto está podrido bueno pues el chaval tiene hambre vale hay que ir donde hay humo no entiendo y como la o una sastrería o algo así quizá por el cartel ahora hay gente en la calle pues nos han cerrado por aquí no sé si se puede ir hay varios caminos supongo que él era el señor de estas tierras el padre por aquí parece que se puede ir cierran todo no se quiere ir sí 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 parece que es la peste lo que está vale por aquí creo que es por donde se podía venir también como veis todo está nadie nos abre nadie abre me casquispas bueno yo la verdad me lo he puesto en fratel porque en total como estar inglés o fratel nunca está en castellano pues bueno pues lo ponemos en el idioma de donde sucede la historia para ambientarnos un poco más ah mira aquí hay algo no mola no no mola nada el sitio aquí hay algo también jabón pero jabón es bueno a medida que extendía el miedo a la miasma asociación con el olor de los fallecidos asociada con el olor de los fallecidos la higiene de desarrollo de las ciudades y las aldeas dan un salto de gigante hacia adelante empieza a aparecer un sistema de alcantarillado rudimentario y la mayoría de aldeas tienen termas baños públicos para todo aquel que quiera usarlas todo el mundo se lava las manos a diario antes de cada comida y se puede encontrar jabón hasta las casas más modestas o sea que fueron claro la higiene bueno era la clave realmente de la peste negra aunque claro pues no lo sabían y el problema era eso que las ratas pues caían la peste con ellas y como no había muchas medidas higiénicas pues las equis bueno es curioso no que cuando salió este juego no había pasado nada del covid y nada de eso pero bueno la situación en la que vivimos fue un poco similar todo el mundo encerrado de pánico salvando mucho las diferencias de que debemos había muchas menos medidas en esta época no ya soy en ruidos ya de gente parecen soldados no parece una feria olo y aquí la inquisición se lo está pasando pipa ¿no? ay dios That's it que olo Ya vamos a correr, ¿no? No he visto el camino de la izquierda. Salió caldo, tío. Volvemos a intentarlo, ¿no? Venga, vamos. Hay que mirar bien, ¿eh? Por aquí. Bueno. Uh. Uf, casi me pilla, ¿eh? O sea, cuando baje... Hijo de puta. ¿Ves por aquí, tío? No, no. Chut, chut. ¿Eh? C'est bon. On y est. Eh, bah, rien du tout. On l'a bien eu. Me cago, güey. Qué tensión, joder. Muy guapo el juego, ¿eh? Ay. Venga, venga. Es. No, no. Vamos alexa llegar aquí. ¿Dónde está? ¿Por qué me abre? ¿Por qué me ponemos菜 de aquí. Vamos a arrancar aquí. Yonde está aquí. Por aquí. Venga Vale Tengo que tirar estos No, pero esto va aquí Esta, supongo No Bye Hop Montes, je vais t'aider A ver dónde vamos Oh manch A ver dónde vas Hugo, ¿o'est que tu vas? Me laisses pas ici Amicia, viens, sur le côté Tu es là J'ai trouvé ça pour que tu montes Bonne idée, je vais la faire tomber Fais attention Y'a la guerre Allez, allez Bravo J'ai eu peur Je suis désolée pour l'échelle C'est de ma faute Tu avais raison On doit rentrer à la maison Non, on peut pas Passons l'eau Je reviens C'est bon Hugo Oui Ah oui Pas besoin de démarrer Amicia, cachons-nous Alors, ils sont passés où ? Conrad On va encercle un quartier Il s'est désisté là il y a 5 minutes Nous encercle un quartier à vous deux C'est quoi ? Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort On brûle des innocents On fait la chasse À des gamins Alors que le fleur C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a eu un brûle Je suis pas d'angue Bien Me gusta mucho, tío Porque a mi el tema de... Los dos con sigilo me gusta Ah ! Que vienen ? Se acabo el sigilo Je sais pas ! Il n'y a aucune issue Oh non ! Vite, s'il te plaît ! Je sais, je sais C'est prêt ! Ça va pas les retenir longtemps Vite, vite ! Il s'est affronté là ! Non, elle est bloquée ! Hugo, passe par là ! D'accord ! Ayudame, tío ! Qu'est-ce que vous foutez tous ici ? Hugo, j'ai fait une planche ! Tu peux l'enlever ? Je sais ! Fais vite ! Vite, Hugo, je t'en supplie ! Hugo, il est là ! Hugo, il est là ! Hugo, fais quelque chose ! Tu me ha pillado ! Je... 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 Je dois me arrêter ! La mission ! Continue, Hugo ! Encore un petit débat ! Tu, que más quieras, niño ! Vite ! Vite ! Vite ! Ay, gracias ! Señora, gracias ! Chut ! Chut ! C'est le couple le plus infecté du village ! Ils sont où ? Tom ! On dirà à Conrad qu'on les a perdus ! Restons policiers ! Chut ! Chut ! Calmez-vous ! C'est fini ! Oh ! Gracias, señora ! Ils ne viendront pas vous chercher ici ! Vous êtes trompés ! Allez voir à l'étage ! Il y a des habits pour vous ! Dans un coffre ! Vous... Vous êtes sûr ? Merci ! Oh ! Oh ! Vale ! Escapamos de los aldeanos ! Dice que arriba hay un baúl ! Un armario para cambiarnos de ropa ! Pues si ! Mira, aquí hay algo ! Incienso ! Los alquimistas lo saben y la gente empieza a sospecharlo ! El mal no existe solo en los cuerpos de los infectados ! Sino que también viaja a su alrededor ! Por ello... La gente culpa al aire ! Cuyo olor indica la presencia de miasmas ! Y por ende de enfermedades ! Para mantener a raya el gran mal ! Se quema hierbas ! Para purificar el aire de los hídeos contaminados ! A riesgo de prenderle fuego a todo el barrio ! Supongo que pasaría más de una vez ! A ver ! Vamos a cambiarnos de ropa ! Según nos ha dicho ! Oh ! Estamos más preparados ya para luchar ! Vale ! Vamos a hablar con la señora o que ? Te diré ! C'était a mes petits-enfants ! Oh ! Je m'appelle Clairevi ! Moi c'est Amicia ! Et lui, c'est Hugo ! Dis merci, Hugo ! Merci ! Clairevi ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Le... ... le fléau ! Des morts ? Beaucoup de morts ! Et les survivants sont... Pero ¿dónde están tus padres? A la casa. Nos esperamos. Entonces, vas a morir. Pero nadie escucha la vieja clerville. Entonces... Bien, veo que tienes una frontera. Tienes que necesitas. Pero no en este estado. En el cuarto cuarto, hay unas lanières de cuir neuf. Puedes usar el estable en la parte de abajo para la reparar. Gracias, es muy agradable. Joder, la vieja nos ha dado ropa. Nos va a hacer mejorar el arma. No me acordaba de eso. Que podían mejorar. No me acordaba. ¿Cómo se utiliza esto? ¿Cómo, cómo? No entiendo. No entiendo. Que tengo que buscarlo. No me deja mejorar nada aquí. A lo mejor es que me falta alguna cosa. Ah, vale. Ahora sí, ¿no? Vale. Vale. Me deja hacer... Golpea a los enemigos en la cabeza. Los mata al instante. Para preparar la onda, Amicia aprovecha la oportunidad para cambiar algunos materiales. Wow, wow, wow. Tengo un montón de cosas ahora. Tengo más cosas para hacer, pero... Bueno. Tenemos algo. Vale. Ya no puedo hacer nada más. Pero... Vale, ya nos lo podemos cargar, eh, a los tíos. Vale. Vale. Los niños, no hagas nada de ruido. ¡Quiero ver a mamá! ¡Téjate! ¡Va a nos hacer tuer! ¡Mamá nos protegerá! ¡Esto es suficiente! ¡Quiero ver a mamá! ¡Mamá está muerta, Hugo! ¡No la verás nunca! ¡Papá no más! ¡Papá no más! ¡Tu... ¡Tu mueras! ¡Anda que no! ¡Venga, por todo alto! ¡Mamá te he tué a la maison! ¡Todos los dos! ¡Téjate! ¡Montes! ¡Montes te detestas! ¡Papá! ¡Hugo, no! ¡Hugo, no! ¡Hugo, no! ¡Hugo, no! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡No salgas! Por aquí yo no puedo. Sigue y protege a Hugo. ¡Hugo! ¡Revién! ¡No es verdad! ¡No! ¡No salgas! 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 ¡No has! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡No! ¡No salgas! Esto no salgas, Sver Maryland, 辞acc aprender... ¿¡Ichoc jecio! Ahระ, ahora室edad! ¡No salgas! ¡Oh no! ¡No! ala, desgraciado ¿cómo? ¿cómo que no queríamos? claro que queríamos ¿dónde está el niño? por aquí no, 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 no ¡oh, estoy leyendo! okey ostia el machado ¿córes le carbon? ¿me cugas? ¡ -"je voy a comenzar para tuar ¡¿por qué había que tomarse con? ¡¿por qué había que tomarse con noostros? ¡¿no, no, no, no! ¡o de manera que tomas con eso! ¡¿Qué haces! ¡¿cómo que tomas con eso! ¡no, una cosa! ¡no, no, 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 no! ¡no, no, 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 no ¡no, no, 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 los es los únicos sitios donde vale, lo veo, lo veo, ya esta bien, una opens a butado o menos. Lo haré en la cabeza. Muy rápido, pero en un golpe. Gracias. Estas manchicadas. No hay, Conrad, te mueres. Y ahora queda la peor Toma, cabrón A morir Me ha pillado lo de las anillas Míralo Toma ya, eh Ala, muy bien, hijo Sí, sí Y observador, eh Y se ha ido adhinando de espectadores Ah, no, que van a por mí, joder Pues más vale que cerremos, eh Episodio 3, castigo Regarde, Amicia Explora la iglesia Vale, ya está Ya lo hemos encontrado Voy a mirar de todas maneras, al fondo Por si hay algo Uy Me ha quedado Me ha dejado avanzar Azufre, hemos encontrado algún ingrediente Para hacer algo Un barricade C'est pour empêcher Quelqu'un d'entrer ou de sortir Aquí Me quiere matar al niño El hermano A ver Hay algo Vale, hay que ir encontrando ingredientes Para hacer cosas Para mejorar las armas Etc Vale Vale, pues bueno Ya he visto por donde es Hey, t'as vu Y'a une fenêtre cassée Vas-y, monte Elle va pas casser celle-là, hein Non, Hugo, ça va aller Amicia, y'a quelqu'un Les enfants Qu'est-ce que vous faites là ? Mon père On a besoin d'aide Partez C'est dangereux Vous n'avez rien à faire là Bueno, no hace falta que me agache, no ? Lui qui sait où est Laurentius Il faut que ce soit lui Il le faut Por aquí, no ? Oh Ils ont tout cassé Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Peut-être qu'il bricol d'élie plus gros Je ne pense pas, non ? Yo voy pillando de todo Vale Por aquí estaba el hombre ese, ¿no ? La parte central de la iglesia Ya que han enterrado un montón de peña Estoy pillando los... Des fleurs ? Elles sont belles C'est des œillets J'en avais dans mon herbier Mais ceux-là sont plus beaux Hugo, il faut qu'on continue Attends, attends Viens Qu'est-ce que tu... C'est pour te protéger Et puis, c'est joli Oh... D'accord On peut y aller maintenant Merci, Hugo De rien Ah Mira, me ha regalado una flor el niño Mira, podríamos pollar el hacha, tío O sea, vale Que la onda está muy bien Pero ese hacha No estaría mal, ¿eh ? Poderla tener Vale, aquí había algo Que lo he visto desde arriba Bien A ver, por aquí O sea, hay algo Mira, mira, qué bien Estoy pillando un montón de materiales, ¿eh ? ¿Dónde estará ese hombre ? Claro Será el médico este ? Encore vous Je vous ai dit de partir Un instant, s'il vous plaît Vous êtes inconscient Partez tant que vous le pouvez Je vous en supplie Quelqu'un doit nous aider Faites-le au moins pour lui Les armes de Robert de Rune Nous sommes ses enfants Nous cherchons Laurentius Le docteur Vous le connaissez ? Oui, bien sûr Je sais qu'il s'occupait De votre famille Il m'a parlé de toi Je suis le père Thomas Votre présence ici N'est pas bon signe L'Inquisition Ils sont venus chez nous Et... Je comprends Mais ce qui se passe ici Est bien pire encore Vous devez partir au plus vite Ou vous mourrez Mais mon père Les gens du village On voulait nous tuer Oh les fous Oh je... Laurentius Laurentius Non Je ne peux pas Je ne peux pas quitter l'église Mais une sortie Par la cripte des trois saints Pour la cripte Vaya Un pastigo Je vais vous mettre Sur le chemin De la ferme de Laurentius Mais après ça Vous serez dans les mains Du tout puissant Ça a l'air calme Pour le moment Ah Ahora Creo que ya Nos traemos a los otros Enemigos De Del juego Entonces Hemos encontrado A Inquisition Quoi qu'il arrive Gente loca Y falta Otro enemigo La peste negra D'abord dans les familles Et chez tout le monde La fièvre Les bubons Les gens ont commencé à mourir Quand on a compris D'où ça venait Il était déjà trop tard Et Ça venait D'où ? Nous approchons Frère Morel doit être ici Nous sommes les deux derniers Frère Morel Restez ici Frère Morel Elimine le dolore Al niño Bueno Están aquí Joder Como está Cojo El pobre La luz Solo la luz Las mantiene a raya Sigue al sacerdote Bueno Lo de Sigue al sacerdote Claro Les asusta La luz Vamos a esconder Vale Ahí hay luz Míralo 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 Vale Ahora Te lo dejo aquí Uy Que me he tirado para atrás Aquí hay otro Vale Ya está Bien 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 Es que es rápido Vale Vale Sigue a la entrada De la cripta Vale 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 No veo Mira Tengo que apuntar bien No me acuerdo Bien Sería bien encontrar Cerrado Cerrado Vale Por aquí arriba Está súper guapo Tío Eh Sensación De 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 agobio Que dan Lo de las ratas Es tremendo En piedras Pero aquí no hay nada No A ver Por aquí Yo no puedo salir Ah vale Ok Gente amigo Va Aquí Ah Mira Ya tenemos para hacer alguna mejora más Esta no Bolsillo Permite llevar hasta 12 Vale Bien Vamos a hacerlo Vale Bien Bien Aquí estamos Tranquilomonde Vale Ah vale Lo podemos hacer con la comida También Me la juego Vale 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 Supongo que es por ahí ¿No? Donde hay que ir Bien Aquí hay luz Hay que buscar bien Vale Vale Puede ser Ah claro Por encima Vale No 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 Vale ¡Ah! ¡Ah, c'est lourd! Hugo, ¡fais vite! ¡Allez! ¡Oh, no! ¿Ca va? Oui. Reste tué, le sol est pourri. Amicia, ¿cómo... cómo je vais revenir? On va trouver. Ne panique pas. Avec la torche, tu ne crains rien. Oui, mais... ¿Toi alors? On va... on va avancer ensemble. Comme ça, la lumière me protégera aussi à travers la grille. D'accord ? D'accord. Voilà, on y va, doucement. C'est très bien. Regarde, il y a un trou, là. Tu veux la torche ? Oui, et il y a trop de rats de mon côté. Et moi, je passe par où ? Le trou derrière toi, c'est la seule issue que je vois. Passe par là et je te rejoins de l'autre côté. T'es sûre ? Si tu vois des rats, tu t'arrêtes. J'arrive tout de suite. Bah, allez. D'accord, mais tu fais vite. Il faut que je me dépêche. Amicia, Amicia ! J'ai envie ! Hugo ! Qu'est-ce qui se passe ? Hugo ! Parle-moi ! Allez ! Allez ! Allez ! Ok. Ok. Je pense que ce... Ok. Ok. ¡Misciam! ¡No! ¡Hugo! ¿Estás bien? ¡Había de la luz! ¡Bien! ¡Había de la luz! ¿Estás muerta? ¡No! ¡Había una escala! ¡Misciam! ¡Había de la luz! ¡Voy a abrir el pasaje! ¡Vamos a descarte de ahí! ¡Bien! ¡Cállate, Misciam! ¡Hugo va bien! ¡Hugo va bien! ¡Resta a la frente! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡Désolée! ¡J'aurais pas dû te laisser tout sale! ¡C'était trop risqué! ¡C'est pas grave! ¡Vale! ¡Como ondes por la puerta! ¡Vale! ¡Poder con las ratas! ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Hemos llegado! ¡Apierto esto! Vamos a hacer una mejora. No. Ah, esto lo podemos mejorar, ¿eh? Más. Pero me faltan materiales. Pues sí que necesitan materiales, joder. Bueno. Siguiente objetivo, salir del monasterio. Siguiente objetivo, salir del monasterio. Lo que pasa es que no puedo correr, tío. Boa, vea cómo está esto, tío. En las paredes. Súper podredumbre. Se llega rápido. Es que además los cabrera hacen que llegues con el tiempo muy justito, ¿eh? Que veas el palo como... Está al límite, ¿eh? Cuando llegas. No hay nada, ¿no? Ya hay que correr, ¿eh? Bueno, por nada. Nos hemos conseguido, nos hemos conseguido, nos hemos conseguido. Amicia, yo quiero ver a mamá. La tenemos jodida, amigo. Yo no quiero que ella sea muerta, Hugo. Yo quiero que ella reviene. Pobrecillo, ¿no? Bueno. Pues... Episodio 3 superado. Empezamos con el episodio 4. El aprendiz. Pero bueno, eso será en el próximo episodio ya. Vamos a dejarlo por aquí. No sé si habrá ahora alguna pequeña cinemática primero. ¿No vas a ir más a la casa, entonces? No. Es demasiado peligroso. ¿Hay también hay raras? Quizás. No sé, Hugo. Tengo miedo a que nos encuentre cuando se va a hacer la noche. Será al abrigo de Laurentius. Ven, ven. Vale. Pues, siguiente objetivo ya. Llegar a la gran cadera Laurentius. Ya hemos cruzado la ciudad. Hemos pasado por todos los enemigos habidos y por haber. No solo humanos, también vemos que tenemos a las ratas que será un enemigo difícil en todo el juego. Y, bueno, pues ya ahora volvemos a estar fuera de la ciudad y vamos a por Laurentius. Pero eso será en el próximo episodio, como os decía. Así que nada, gracias a todos y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.